El equipo de los Yankees de New York va con todo en busca de contratar a Juan Soto antes de que concluya la temporada 2024. Bueno señores, el equipo de los Yankees de New York está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con el toletero dominicano Juan Soto y con su agente Scott Borach. Algo que es bastante complicado ya que los Yankees están dispuestos a sentarse con Soto antes de que concluya la temporada 2024. Pero por otro lado, Scott Borach es un agente que no le gusta negociar los contratos de sus peloteros o sus clientes en medio de la temporada. Definitivamente señores, debemos de esperar a ver qué sucede con estas declaraciones que ha emitido Stan Brainer sobre que le gustaría que Juan Soto se mantenga en el equipo. Señores, ¿cuánto dinero tiene que arrancar la negociación de Soto partiendo de los Yankees que quiera afirmar? ¿Cuánto sería el inicial? Mira, Soto, nosotros tenemos esto por qué cantidad de años. Tomando en cuenta que hayan rechazado una vaca de deficiar la media. Sí, recuerda que el rechazo 440, hace ya unas dos temporadas. Yo no sé ustedes, pero yo creo que para él empezar a negociar, si él no va a probar la agencia libre. Para mí, el monto tiene que rondar los 550 millones. ¿Es lo que yo creo que Scott Borach va a pedir? Arrancando tiene que haber un maletín con 550 millones, si quiere los Yankees comenzar el diálogo con Scott Borach. Yo creo que por ahí es que anda. Para él no probar la agencia libre. Para él no arriesgar eso, para que los Yankees no arriesguen eso, yo creo que ronda por ahí. Ya uno se abrió, que es Stan Brainer del equipo de los Yankees, pero el otro no le gusta negociar en medio de la temporada. Entonces, si los Yankees quieren que él rompa con eso, Scott Borach, van a tener que poner un dinero como ese que tú estás diciendo sobre la mesa para comenzar la negociación. Pero Stan Brainer dice algo que es bien importante, yo creo. Él quiere que Juan Soto esté con los Yankees el resto de su carrera, que no hay ningún tipo de dudas en eso. Y también señala que a Scott Borach, lo que acabo de decir, no le gusta hacer negociaciones en el medio de la temporada, pero que a los Yankees tampoco le gusta. Sin embargo, como él dijo en los entrenamientos, estoy citando lo que sale en un artículo de ESPN. Esta es una situación única y un jugador único, por lo tanto, aquí hay que romper con eso. Y ahí entonces Scott Borach va a tener que, digamos, escuchar, yo creo que valdría la pena, si hay una oferta como esa que señaló Víctor sobre la mesa. Miren, yo creo, yo me suscribo a lo que menciona Víctor. A mí me parece que 550 millones por 13 temporadas, con un promedio de 42 por año, tomando en consideración lo que él representa en estos momentos, y cómo podría variar el promedio de salario anual en cuanto a jugadores élites, yo creo que sería lo justo. 550 millones por 13 temporadas para comenzar desde la perspectiva de Juan Soto. Más bien, desde la perspectiva de los Yankees. Porque naturalmente que para Juan Soto llegar ahí, la demanda tendría que pasar los 600 millones de dólares, por esa misma cantidad de años. A mí me parece que por 13 temporadas sería lo justo, tomando en consideración que él tiene 25 años. Estaríamos hablando de atarlo hasta sus 38 campañas y que en el futuro se convierta en el vendedor designado del equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!